Vaya al mercado y compre los ingredientes. Caliente el horno a 350 grados. En un tazón, mezcle una taza de azúcar en polvo. Una taza de matequilla y dos cucharaditas de vainilla. En un tazón diferente, mezcle dos tazas de harina. La mitad de una cucharadita de bicarbonato de sosa. Y un activo de una cucharadita de sal. Ponga el dos mezclas juntos. Y entonces, añala dos tazas de nueces. Forme la masa en pelotas de tamaño de una nuez. Y ponga en una hoja de cocción. Horneye las galletas por 15 minutos. Saque las galletas del horno. Saque las galletas del horno. Y cubra con azúcar en polvo. ¿Te quieres? Sí, señorita. Me gusta mucho. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha.